Papá, free action en cualquier momento, tres toques, final del juego Va, pues listo, venga Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo video, presentación, video reseña de Clondic Rush ¿Cómo es? Clondic Rush Pues Clondic Rush Para ello me acompaña Topete Buenas jugones El bilingüe Y Diego, un servidor Vamos a hablar de este Clondic Rush Juegos de 2 a 5 jugadores a partir de 13 años Y con partida de duración aproximada entre 45 a 60 minutos El juego está en inglés, en francés y en alemán No está en castellano, pero es independiente de idioma, lo veréis Su autor es Ryan Lauka Y el diseñador también Y el mismo diseñador Como apunte que tanto diseñador como ilustrador como autor El mismo hombre, él se lo guisa, él se lo come Lo único que la editorial parece que no, ¿no? Porque la editorial es Red Raven Red Raven Red Raven Así que, bueno, pues Un juego de subastas, ¿no? De subastas y de comercio Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué trata este Clondic Rush Vale, pues Somos mineros Y vamos a tener que ir comprando distintas acciones Distintas compañías mineras que vamos a ir colocando alrededor de la montaña Para ir generando riqueza, ¿vale? Entonces Cada turno van a salir a subastas estas acciones Vamos a apostar por ellas Y quien se las quede Luego va a ganar también unos derechos a construir unas minas O a conseguir nuevas cartas de objetivos Etcétera Muy sencillo el juego, ¿vale? Muy bien, vamos a ver el setup Setup inicial Hay que colocar el token de poblado inicial En cualquier zona del tablero Una aconseja que para las primeras partidas sea de la zona central Vale Y que alrededor pongamos una mina de cada color Jueguen los jugadores que jueguen, ¿no? Exactamente, independiente Es decir, que no vamos con ningún color, ¿vale? Es decir, no somos ni jugadores rojos, ni jugadores amarillos ¿Vale? O sea que No elijáis Todos jugamos con todas las minas Y después Los demás tokens de recursos Los vamos a colocar en los distintos juegos del tablero De manera aleatoria ¿Vale? Así que aquí ya lo hemos colocado Y demás Bien Vamos a darle a cada jugador 30 dólares Y dos cartas de objetivos ¿Vale? Que son estas de aquí También de manera aleatoria ¿De acuerdo? Y una carta también ¿Vale? De beneficio Vamos a colocar La carta de recompensa de caza del Yeti A un lado del tablero Y dos montones de dinero Uno de 15 dólares Y uno de 10 dólares Si jugamos con la variante de la última apuesta Vamos a repartir la carta de última apuesta Una a cada jugador Que la vamos a explicar luego Vamos a explicar lo que es el modo básico Colocamos una mina de cada color en el 1 ¿Vale? Y este tablero Claro, este tablero lo que indica El número de minas que hay en el tablero ¿De acuerdo? Que eso es lo que nos va a dar dinero ¿Vale? Pues este es el setup Un lado de un montón de dinero Y las distintas minas ¿Cómo se juega? Es muy sencillo En los juegos vamos a estar jugando Hasta que se agoten todas las cartas de mina Una vez que se agoten Van a tener un último turno En orden de turno Para construir todo lo que nos haya sobrado ¿Vale? Y una vez que hayamos hecho eso Vamos a conseguir nuestros beneficios Y quien más dinero tenga es el ganador ¿Vale? ¿En qué consiste cada una de las fases de Clondeck Rush? Pues la primera siempre El jugador activo Que es el que tiene la figura del Yeti Sacará una carta de compañero ¿Vale? Y Mira, esta nos viene muy bien para explicar todos los símbolos Voy a poder encontrar tres tipos distintos de símbolos Símbolos de mina Que indica el número de minas que vamos a colocar sobre la carta En este caso como en la compañía es la roja Y viene un símbolo de mina Pues vamos a colocar una mina encima de la carta Tenemos también la naranja, ¿no? Sí, ahí La azul Y... Y tiene que estar verde ¿Qué es esta? De todas formas, si sois daltónicos viene por el nombre Viene por los nombres Sí, está muy bien Vale Este simbolito de la caja Es que si conseguimos esa participación Vamos a robar una carta más de objetivos Y el ticket que hay al lado O el pergamino Es, digamos, el número de acciones que nos va a dar esa carta En este caso, si la conseguimos Pues vamos a ganar una mina Una carta de objetivos Y una participación ¿Vale? Una vez que se ha hecho eso Y empezad por el jugador inicial Hay que realizar una apuesta ¿De acuerdo? Mínimo siempre de uno O pasas o apuestas uno Entonces El primer jugador apostará El siguiente De apostar Mayor O pasar Así hasta que hayamos todos los jugadores Solo se apuesta una vez Por turno Es decir, no es que digo uno Y luego dos, tres Ah, me vuelve a tocar Ahora digo siete La cantidad que diga Es la que vas a jugar Somos tres jugadores A lo mejor Este dice dos Luego este pasa Y yo digo Pues yo la compro por tres Exactamente Lo va a comprar tú El primer jugador no va a tener la oportunidad Imaginemos que yo la compro, ¿no? Pago cinco Y cojo mis dos De cambio Venga ¿Y ahora qué pasa? Y coge Primero La carta con tu mina Y la colocas delante tuyo Imaginemos que está en mi zona de juego Fuera el tablero Para que se vea Ahí delante Delante de ti Exactamente Y cogería una carta nueva de objetivo Que esto es secreto Es secreto Cada uno tiene la suya Y ahora explicaremos Cuando las podemos usar Y pues ya tienes una participación Vale Entonces Una vez que se ha hecho eso Pasamos a la siguiente fase Que es la de construcción Puedes construir Todas las minas que quieras Y que tengas acumulados otros turnos En tu turno Siempre y cuando puedas pagarlo Ahora era tu turno Pero yo soy el que ha comprado la carta Claro Es decir Solo se puede construir Si tú eres el jugador activo Es decir Si yo soy el jugador activo Y no tengo para construir Pues se ha acabado mi turno Y le toca el siguiente Vale Imaginemos que es mi turno ¿No? Sí Y puedo construir ahora ¿No? Claro Has jugado tú la carta La has comprado al final Y ahora puedes construir Vamos a hacer un ejemplo De que yo a lo mejor Pues tengo esto Que ya Pues va a avanzar la partida Esa carta yo la tenía ahí Que era naranja Amarilla Bueno Amarilla claro Vale Y tenía también Pues dos verdes ¿Vale? Imaginemos que esto va así Vamos a quitar esto de en medio Yo esto lo tengo en mi zona Vale Pues aquí tendría dos minas amarillas Y aquí tres verdes Vale Y ahora llega mi turno Ahora puedes construir ¿Cómo se construye? Podemos construir en cualquier parte del tablero Da igual que esté adyacente a una mina Que no Que esté en la otra punta Da igual Simplemente Cuanto más lejos esté de una mina de su color Más vamos a tener que pagar Si veis en el tablero Vamos a hacer un ejemplo de una partida avanzada Si te parece Vale Si veis en el tablero hay números Vale Eso es lo que nos va a costar Pasar por ese camino Por ejemplo Imaginemos que Diego Quiere construir Una roja ¿Vale? Y que le interesa Pues porque necesita una piel Para cumplir un objetivo ¿De acuerdo? Pues entonces digamos Que cogería su mina Y dirá Construye aquí Coge El token correspondiente Le da la vuelta y se lo queda Esto es secreto ¿no? Sí Y ahora Tenemos que empezar a contar El número de casillas Hasta que esté cerca de una roja En este caso sería esta Pues pasaría De aquí A aquí Dos dólares Y de aquí A aquí Otros dos Por lo que tendría que pagar Cuatro dólares Para poder construir En esta parte del tablero Ahora Hay un Al construir esto Esto avanza ¿no? Exactamente Es el número Siempre que se construya El número de minas Exactamente El número de minas que hay en el tablero Tiene que estar aquí reflejado Hay una Una acción especial Una ocasión especial En la que El valor del camino Se reduce a uno Y es que cuando pasemos Por ese Por ese sendero Que haya A ambos lados Que haya una mina Imagínate Que quieras construir Una verde Verde No Verde no Amarilla tampoco ¿no? Aquí Imaginemos que queremos construir aquí Una roja ¿Vale? Que en lugar de eso Lo construimos aquí Vale Pues tenemos que pagar Uno Aquí mejor Uno Porque pasamos de aquí a aquí Y esta aunque valga dos Va a construir aquí en el centro ¿no? No Estaba haciendo bien Estás inquieto Aquí tenemos que pasar Del rojo a amarillo Uno Ahora Como tenemos que pasar Por este sendero Que ya está ocupado Tanto por un lado por otro En lugar de dos Su coste se reduce a uno Por lo que sería Uno Otro Dos Y estos tres Como también está Otro uno Pues sería Uno Dos Y tres ¿Vale? Nos costaría tres monedas ¿Vale? ¿Por qué? Porque los senderos A ambos lados Tienen una mina ¿De acuerdo? Si tú por donde pasas Tanto por donde entras Como por donde salas Hay una mina Se reduce a uno el valor ¿De acuerdo? Entonces A lo mejor si te interesa Porque sabes que eso te va a costar uno Pero necesitas Por ejemplo El token Que es un comodín ¿Vale? Vas a estar un poquito más lejos Pero aquí Te van a estar Deduciendo el valor En este caso ¿Cuánto costaría construir Ahí la mina roja? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nos costaría cinco ¿De acuerdo? Y nos llevaríamos el token Que es el comodín Puedes construir Todo lo que te dé la gana ¿Vale? Siempre cuando tengas dinero Exactamente ¿Por qué? Porque aquí no vas a acumular Dinero cada turno Tú empiezas Con 30 de dólares 30 de dólares Va a empezar con 30 dólares Y vas a ir gastándolo Pero nunca vas a recuperarlo ¿De acuerdo? Salvo Que ahora cuando viene La tercera fase del juego Si usamos la carta de beneficio La carta de beneficio Solo se usa una vez Por partida ¿Qué ocurre? Cuando la gastemos ¿Vale? Imagínate que Diego dice Vale Pues no tengo dinero Y la gasto Necesito dinero Exactamente La giro ¿No? Entonces O se vuelve a la caja El dinero Tiene que ser secreto Te dice el juego Que lo escondas Por la mano O debajo de la mesa O debajo de esta carta Sí Pero claro Cuando Nosotros lo que hacemos Lo que hacemos Es que En vez de estar con el dinero En la mano Con un coñazo Lo tapamos con la carta Y cuando lo gastamos Pues la giramos Y la ponemos de lado Aparente que al que ya Lo hemos usado Y así el dinero Sigue estando en secreto Una vez que lo hayamos hecho Vamos a recoger Todos nuestros beneficios Para eso Nos vamos a tener que ir Al Track De minas Y contar Cuantas participaciones Tenemos de cada compañía Vale Yo por ejemplo Por ejemplo Si Diego tiene Una participación De la compañía roja Y la compañía roja Está en el 3 Le proporciona 3 dólares Ahora la verde Está en el 2 Por 2 4 Pues ya tendría 7 Y de la amarilla Le proporciona Otros 3 Pues 10 dólares En total 10 dólares Evidentemente Eso no lo vamos a hacer Al principio Y ganaremos Claro Es que intentar Administrar bien el dinero Y a medida que avance el juego Está un poquito más avanzado Es cuando usas Tus cartas de beneficios Solo se puede usar La carta de beneficios Después Del resto de fases Es decir Primero se subasta Se construye Y después Puedes usar la carta Nunca la puedo usar Al principio Para decir Hola tengo dinero Y gano yo la subasta Y soy el rey No ¿De acuerdo? Esas son las 3 fases Ahora Hay 2 acciones Gratuitas Que puedes hacer En cualquier momento De tu turno Una de ellas Es Pagar 3 tokens Cuales sean A cambio De De 1 Para cumplir un objetivo Digamos que 3 Es lo que tú quieras ¿De acuerdo? Y la otra acción Que tenemos Es cumplir cartas De objetivos Vale Por ejemplo Yo tengo aquí Que sale aquí Como 2 alces 2 alces Y si entrego 2 fichitas de alces Gano 7 dólares En ese momento En cualquier momento Exactamente Entro a la ficha Y gano 6 euros Y no la descartamos La dejamos boca arriba Delante nuestra Vale ¿Y el Yeti este? El Yeti es el jugador inicial Cuando se acabe tu turno Pues me pasaría a mí Me tocaría a mí Volveríamos a hacer lo mismo Subasta Construcción Si queremos usar La carta de beneficios Y en cualquier momento Cumplir cartas de objetivos O dar 3 tokens Los que sean ¿Y esto por qué Tenemos que dejarlo Boca arriba? Ahí vamos Una vez que se hayan Acabado todas las cartas Se va a llevar a cabo Una fase de beneficios Como si hubiésemos Usado una tarjeta Si no la hemos usado Durante la partida Pues esto lo vamos a hacer Dos veces Y después Vamos a ver Quien ha cumplido Más objetivos Quien haya cumplido Más objetivos Se va a llevar 15 dólares Y el segundo 10 En caso de empate Pues lo de siempre Se suman los dos Se dividen Siempre redondeando Hacia abajo Y se dan Y por último Quien tenga más tokens De Yeti Se va a llevar La carta De la recompensa Por cazarlo Que son otros 25 dólares Después de hacer todo esto Quien más dinero tenga El que gana Es decir Que cuando se acaban Todas las cartas Tenemos un último turno En el orden En el que veníamos Para construir Todo lo que queramos Si no lo construimos En ese turno Porque no tenemos dinero Pues no Ya eso se va a perder Completamente Bueno pues ya habéis visto Lo que es Klondik Klondik Rush ¿De dónde es? Son portugueses O sea son polacos ¿Por qué? No lo sé No creo que sean polacos No lo sé El caso es que bueno El juego No lo conocíamos Bueno no está mal Es así de subasta Es un juego En el que Muchas veces Dices Me interesa mucho Esa carta Pero como soy el primero Tampoco puedo Ofrecer mucho También tienes que fijarte Si los demás Crees que pueden Comprar esa carta Fijarte un poco Más o menos El dinero que tienen Porque como es secreto Intentar Bueno si tienes mucho dinero Y a lo mejor Le interesa esa carta Me la van a levantar O esta carta Yo no la quiero Pero sé que él la quiere Si o si Le voy a poner un precio Más alto Porque claro A la hora de solo hacer Una sola apuesta O sea una sola puja Te limita un poco Y que el dinero No te va No vaya acumulando dinero Que lo que gastas Lo has gastado Y a no ser que cumple Un objetivo Te ves obligado A jugar la carta de beneficio El dinero que hay No va a tener De hecho No sé si Me dijiste tú Que en las instrucciones Pones que comprar una carta Por más de 5 Es como una locura Si es como una locura De hecho te viene Que al principio del juego Hasta que no Más o menos lleves la mitad Que entre 3 y 5 Es lo ideal Pero más de 5 Es un suicidio Porque al final Luego te vas a quedar sin dinero Claro Porque al principio Tú vas construyendo fácil Tanto a las minas cerca Pero conforme va Ahora no sé la cosa La mina está más lejos Interesan mucho los objetivos Claro Tienes que tener en cuenta Que las participaciones Que tú tienes Están subiendo Que no las compres tú solo Porque si las compras tú solo Solo vas a subirlas tú Pero si la tienen todos Todos van a ganar El mismo dinero que tú Es un juego Que hay que fijarse mucho En los demás No tiene interacción De te voy a machacar Pero sí que tiene Esa interacción De oye Fíjate en los demás Porque Que te coloque En lo que hemos dicho Porque Es verdad Que aunque Si te reduzcan Los pasos A uno Ya es un dólar Que sigues perdiendo Es decir Cuanto más cerca Estén tus minas Una de otras Va a ser mejor Aunque se te reduzca Porque aquí Claro Al final Si aquí Tuviésemos Una roja Gastaríamos dos En lugar de cinco Es decir Tenemos que pensar muy bien Donde colocarnos Que toques nos llevamos Porque Las cartas de objetivos Dan mucho dinero Sí Es muy importante Dan mucho dinero Más que Las participaciones Es verdad Que al final Es grosso El dinero Que te van a dar Pero Eso te va dando vidilla Claro Para aguantar Esa primera Venga dame dinero Por favor Y no gastar La carta de beneficio Porque gastarla Al final del juego Que digamos Cuando lo vas a hacer dos veces Es muy suculento Hay que tener eso Muy en cuenta El tema de los componentes Las minas están Chulísimas Sí Además No lo voy a poder ver En detalle Pero por dentro Tienen la vía La vía Por donde van Las carretas Y demás Están Dentro Es decir Están increíbles Me da pena Que el jugador inicial Sea una pedazo de miniatura Sí Que no se use Y que no se use Podría haber dado No sé Algo de A lo mejor No sé Una variante Que vaya destruyendo cosas O que esto pudiese putear Un poquillo O sea Sería guay Pero bueno Con una ficha Pero bueno Al final Hoy en día Se está llevando mucho Eso de la miniatura De jugador inicial Yo por ejemplo Participé en el Kickstarter Y es un gato espacial La figura del jugador inicial Pero bueno Pero bueno El juego está muy bien Eso sí Lo suyo Como todos Juegos de subastas Más jugadores 4 o 5 jugadores Es lo ideal Es una variante para 2 Pero no tiene La misma sensación ¿Vale? En la variante para 2 Si van a poder estar pujando Hasta que uno pase Sí Y ya está No tiene nada 4 o 5 jugadores Tú lo has dicho muy bien Sí No sé A 2 no lo hemos probado La verdad Pero es que a 2 Un juego de subastas No sé Lo que hemos dicho Y no hemos explicado La modalidad de la última apuesta Simplemente Que tú cuando digas Voy a gastarlo Puedes Cuando ya han apostado todo Volve a apostar Pero solo lo puede hacer Un jugador por turno Es decir Que si tú eres El primero en decirlo Los demás no lo van a poder hacer Eso sí Ya Pierden la carta ¿Vale? Bueno Pues Bueno El tema es Por decir más cosillas Así De opinión La caja Muy bien De tamaño Aquí te entra todo Como le gusta Diego por dentro Con su dibujo también O sea Esas cosas a mí Ya sabéis que Componentes muy buenos Las cartas son muy buenas El dinero Menos mal Que viene en cartas Porque estoy aburrido De los juegos Si llevan billetes No Si llevan billetes Que sea de papel Es algo que no soporto No me gusta nada Por ejemplo La era del carbón El dinero El papel Amarillo Horrible Al menos así Pues en cartas Gana más Pues nada Dejadnos en los comentarios Que os parece este juego Clondic Rush Si os gustan los juegos De subasta Si opináis como nosotros Que es mejor jugarlo De 4 o 5 jugadores Oye Le veis interesante Jugarlo a dos jugadores Y por qué Sobre todo Y nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda Tu tienda online De juegos de mesa Oye Fue Oye 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 Gracias.